Un saludo a la gente buena que sigue, cerebro en los deportes y en Nuevo Herald. Amigos, esto es una de esas noticias que uno nunca quiere dar. Y por eso hay que respetar a los boxeadores más que nunca. Acaba de morir Maxime Dadachet, el boxeador ruso que estaba en estado de coma. Saben ustedes que él había peleado el viernes contra su bien Matías y había sufrido una derrota por knockout en un seno asalto. Desde ese momento fue llevado a un hospital en Maryland para atenderle una hemorragia cerebral, un derrame. Pero las cosas no mejoraron para Dadachet y finalmente falleció. Cada vez que la gente habla de los boxeadores de una forma fascinada, cada vez que la gente habla de los boxeadores como objeto de risa, a mí siempre me da tristeza. Me da tristeza porque tengo la suerte y la fortuna de estar con ellos en las peleas, en los campamentos, en los sparring. Tengo la suerte de ver cómo trabajan y cómo se entregan. Que las cosas no salen bien a veces pasa, pero se juegan siempre la vida. Siempre se juegan la vida. Y como promedio mueren de 14 a 15 boxeadores anuales. Así se los digo, de 14 a 15 boxeadores por año mueren. Muchos son conocidos, otros no tanto porque son o tienen lugar en carteleras bien ocultas, en carteleras muy pobres, de pocos recursos y apenas nos enteramos. Caso reciente, bueno, el caso de Adonis Stevenson, que ha quedado con secuelas para siempre. El caso del gallito Urucuta, que gracias a Dios se recupera. Pero ahora el caso de Maxime Dadachev, que francamente pone un dolor en el alma, pone un dolor a todos aquellos que queremos el boxeo. Cada vez que tú pienses en un boxeador, piensa que se juega la vida. No hay ningún deporte, ni la UFC, ni las MMA, tan sangrienta como esta. Hay esta nueva versión de Bird Knuckle, de peleas a puño descubierto. Yo no sé cómo las comisiones atléticas sancionan este tipo de deportes. Yo no sé cómo le dan todavía importancia a un deporte todavía más brutal que el boxeo. Que es, digamos que, boxeo en su raíz. Porque así se boxeaba hace dos siglos atrás, a puño descubierto. Incluso la UFC es dura, pero la UFC tiene un tiempo más chiquito que dos asaltos. En dos asaltos, de hacerte daño y daño y daño, pueden pasar muchas cosas. Por eso pienso que cada vez que un boxeador suba al ring, merece nuestro respeto. Sea el que sea, se está jugando la vida para nuestro entretenimiento. Algunos ganan millones, algunos ganan centenares. En dependencia de la cartelera, en dependencia del rival y en dependencia de lo que él sea propio como boxeador. Pero todos, absolutamente todos, siempre se juegan la vida en esta danza macabra de dos personas. Llega a nuestro más sentido, pésame, al ruso Badachef, a la familia del ruso Badachef. Y nada, el boxeo tiene que continuar, el boxeo no va a morir. Pero siempre sabemos que cuando se firma para un contrato, también se firma para un riesgo tremendo. Se firma para algo que puede causar un dolor muy grande. Esta es la noticia de hoy, una noticia triste. Ha muerto este boxeador ruso del derrame cerebral. Se hizo todo lo posible y lo imposible por salvarle la vida, pero no pudo ser. Y qué tristeza para el mundo del boxeo. Todas las banderas en todos los gimnasios deben estar a media esta. Soy Jorge Ebro para Celebrenos Deportes. Sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí, en tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande. Qué dolor.